Si hay una resolución que ha salido del Tribunal de Falta, a donde la dirección va a hacer controles en los bailes de carnaval. Nosotros tenemos a través de la resolución prohibido la entrada de menores solos, que vengan menores solos al local bailable. Y los que vienen acompañados con los padres, se hacen responsables ellos adentro del bailable, porque la resolución dice que los padres se hacen responsables si los chicos están alcoholizados, en la cual se les procede a hacer una alta inflación al propietario del local bailable y a los padres. Y en caso de los menores de edad que estén bebiendo adentro del local bailable, se lo hace el desalojo y se lo clausura al local bailable. En principio los menores solamente pueden ingresar acompañados de un mayor, ¿no? Sí, solamente con los mayores pueden entrar adentro del local bailable. ¿Menores que estén solos directamente se los retira del local? Sí, nosotros estamos en las puertas apostadas y se tienen que retirar porque no van a entrar solos. ¿Habrá controles previos en estos días a los lugares en donde se hagan bailes? Nosotros sí, vamos a controlar como siempre. Controlamos y además, una de tener la parte de la jurisdicción, hasta ahora nosotros no tenemos ningún permiso de baile de carnaval en la banda. ¿Controles en fincas o en casas privadas, casas de familia, también tienen jurisdicción para hacer este tipo de operativos? Sí, si se hace la jurisdicción, tienen para hacer ese tipo de motivos ahí en la banda, por eso les digo que el otro día hemos realizado una pileta en la cual no estaba habilitada, es en el barrio San Carlos, barrio privado, y en la cual se procedió la clausura.